Amigas y amigos de Puebla, estimado presidente Pepe Echedrago, invitados especiales, me hubiera gustado estar con ustedes. Lamentablemente tuve una nueva operación del talón de Aquiles y por prescripción médica tengo que guardar reposo. Pero voy a estar al 100% para que juntos con la doctora Claudia Schenbaum y con las tareas estatales y municipales, le podamos servir a las y los poblanos. Gobiernen bajo la máxima del humanismo mexicano, por el bien de todos, primero los pobres. Sean gobiernos sensibles a la gente. El poder está para servir al pueblo y no servirse del pueblo. Gobiernen con honestidad, sin privilegios y sin influyentismos. La gente quiere gobiernos libres de corrupción. Gobiernen con sus cabildos, en trabajo y en equipo. Consultar y no imponer. Consensar y convencer. Ese es el principio de la justicia comunitaria que siempre he seguido y me ha dado muy buenos resultados. El diagnóstico y la planeación son los primeros pasos del quehacer municipal. Gobiernen inviéndo sus acciones y sus programas. Respóndanle al pueblo y no lo decepcionen. Sirvan al pueblo bueno, al pueblo trabajador. El poder solo tiene sentido cuando se sirve y beneficia al prójimo. Gobiernen con amor, con amor a Puebla. Piensen en grande. Muchas felicidades en esta encomienda que la población les ha dado. Pensar en grande. Por amor a Puebla.